Hoy entregamos premios que reconocen lo mejor de la música, el cine, la televisión, Luis, los deportes. Pero ahora nos toca hacer una pequeña pausa para celebrar algo más, más importante, la vida. Hace apenas tres días, uno de los compositores más importantes y exitosos que haya tenido la música mexicana se nos fue. Pero nos dejó un ejemplo que ilumina nuestro camino. A todos nosotros nos da un ejemplo grande. Para toda nuestra generación, Joan Sebastián era el modelo a seguir para todos nosotros. Era el artista que combinaba la calidad con el éxito, la valentía con la sensibilidad y la humildad con la excelencia. Nos quedamos sin el rey del jaripeo, sin el poeta de Juliandla, sin el huracán del sur. Pero somos afortunados porque sus canciones siguen con nosotros y su estilo sigue siendo nuestro norte. Y seguirán toda la vida. Y esta noche queremos recordarlo como él mismo se define. No soy un ángel, pero nací con alas como las águilas. O tal vez como los cuervos. Lo cierto es que me dieron alas grandes hechas de melodías, hechas de verbos. ¡Joy Sebastián!